Una vez te tropezaste con el mar Y te encontraste con un pez ¿Qué te decía? Ven, ¿qué te decía? Una vez te tropezaste con el pez Y te encontraste con el mar En los dos brazos de algún abrazo Salta, nada, falta, nada Para, nada, falta, nada Una vez te tropezaste con el mar Y te encontraste con un pez ¿Qué te decía? Ven, ¿qué te decía? Salta, nada, falta, nada Nada, falta, nada La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.